El juez Rigoberto Sena, coordinador de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso un año de prisión preventiva contra Wesley Vicen Carmona, mejor conocido como el Doctorcito, y Alison de Jesús Pérez, alias Chiquito, por la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Para el Doctorcito, el juez solicitó que la medida de coerción sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR20 de Najayo. Mientras Chiquito fue enviado a la cárcel de La Victoria para cumplir la sentencia. El juez acogió como medida de coerción la solicitada por el Ministerio Público a prisión preventiva de 12 meses a ser cumplida en el CCR20 de Najayo. Nada que ver con las redes sociales y las especulaciones son parte del proceso. Inclusive el abogado que asistió a uno de los imputados, que ya se conoció, se pudo verificar que él no vincula a Vicen Carmona con el hecho. El señor Gabriel de Sena, pariente de la víctima, valoró la disposición como positiva y aseguró estar confiado en la justicia. Mi hermana, mi familia, todo, sus amigos que están ahí en el barrio, el país, yo entiendo que se va a sentir contento por esta medida que se entregue, que se entregue, que eso es lo más lógico, que se entregue, porque quizás puede ser peor si él no se entregue. ¿Me entiendo? Que se entregue como se entregaron los otros, los demás. En tanto, los abogados de la familia del joven fallecido expresaron preocupación por la integridad del prófugo identificado como Luis. Lo que nosotros estamos preocupados es por la integridad física de Luis, quien está prófugo, y en ese sentido nosotros le recomendamos que lo más correcto es que se entregue, porque él es una parte clave en este proceso. Él es una parte clave porque él fue uno de los participantes materiales. Entonces, claro que su testimonio va a agravar la situación, pero va a favorecer a la víctima en su búsqueda de justicia. En señal de apoyo a los CISO, un grupo de manifestantes entre familiares y amigos acudieron al Palacio de Justicia esta mañana para exigir que el caso no quede impune. Para The Último Minuto, Diana Carrera.